¿Los guardianes de las realidades esenciales podrían ser humanos también? Estar en Chile, yo ya había empezado a hacer teatro, incluso... Te iba a decir que si podías decir una frase emblemática de Miss Fortune, pero... En español, porque nadie nunca creo que la ha escuchado en español. I'm a little lady, I'm a little lady. Y me gustan un montón tus videos, de verdad, súper inspiradores. Me gusta la energía que tiene. ¡No siento mis piernas, don cangrejo! ¡Chicos! ¿Cómo están? Yo soy Alex Periol y sean bienvenidos a esta entrevista. Que más que entrevista, es una charla. Una charla entre creadores, creadores de distintas cosas. Ella es creadora de juegos y yo soy creador de teorías de sus juegos. Así que espero que la disfruten mucho. Como saben, ella es muy, muy querida en este canal. No por nada ustedes tienen bien grabado el Benjamin, que yo siempre hago en los videos y les encanta. Y bueno, sus juegos nos han marcado de una manera potente, pero será de conocer cómo la han marcado a ella. Cómo los ha hecho, cómo ha sido todo el proceso. ¿Qué será de Framboa DLC? ¿Qué será de Framboa 2? ¿Qué será de juego de Benjamin? Este video se pondrá muy bueno. Así que sin más, comencemos. El día de hoy tenemos una invitada de honor. Una mujer que nos ha demostrado que con constancia, paciencia y pasión podemos cumplir nuestros más grandes sueños. Ella es cofundadora de Killmall Games, escritora e ilustradora de sus juegos, así como la voz de la adorable Little Miss Fortune. Con Natalia Martensón. Bienvenida y muchas, muchas, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti Alex por haberme invitado. El Isaac quería venir a decir hola, pero no sé dónde se fue ahora. Se me perdió. Es que el perrito empezó a ladrar. Sí, pues sí, súper divertido. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno. Tell me, tell me. Si me pongo a hablar un poco de inglés, a veces que tengo la cabeza un poco dividida, por si acaso, ¿vale? Sí, no te preocupes. Justo quería iniciar con unas preguntas así. Pero, este, van a ser preguntas, algunas las metí como tú en tus videos, que son más como personales, tranquilas y otras que van a ser de los juegos. Igual, hay algunas que si no quisieras responder, porque pueden ser spoilers o cosas así, adelante. Sin problema no las respondas. Bueno, empezamos con, ¿dónde naciste y qué te llevó hasta Suecia? A ver, nací en Chile, en una pequeña ciudad llamada Quilpue, en la quinta región de Chile, en la mitad de ahí. Y, bueno, pues, cuando cumplí 17 años, me, me, tuve la oportunidad de elegir si quería estudiar la escuela en Chile, como normal. O si no, venir a, 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 a Suecia, a ver qué tal, eh, sin ningún tipo de futuro. Todo un riesgo, total. Eh, entonces me decidí por tomar el riesgo y aquí estoy. Después de, casi ya, 17 años. Ay, ya no me, ya ni sé cuánto he vivido. Sí, he vivido casi más de la mitad de mi vida aquí, que en Chile. ¿En Suecia? Sí. Pero, sí, así fue, más o menos. También había familia involucrada, por eso tuve las oportunidades. Pero, sí, se me dio la, la, la oportunidad de quedarme o de venir. Y daba un poco de miedo venir a un país donde uno no entiende el idioma. Eso fue lo primero. Claro. Como, como persona creativa también te quieres comunicar. Y no saber un idioma es como, oh, terrible. Exactamente. Sí, yo sí. Sí, así fue. Pero tomaste el riesgo y mira, creo que se te ha dado bastante bien haberlo tomado. Sí, eso es lo que en la vida a veces uno tiene tanto miedo de tomar riesgo. Obviamente pueden pasar cosas que uno no tiene control, pero esas cosas también pueden ser muy positivas. Puede pasar ambas. Exactamente. Y también tiene mucho que ver, creo yo, con tomar las oportunidades de cierta manera en que tú tienes una idea, un plan o algo. Por ejemplo, cuando yo me cambié acá, lo único que yo quería hacer entonces era poder hacer algo con arte o... Yo escribía mucho antes en español todo y pues para mí era muy importante poder seguir con eso. Y estar en Chile, yo ya había empezado a hacer teatro, incluso tratar de hacer pequeños cortometrajes. Entonces esa trayectoria ya había empezado de cierta manera el hecho de encontrar cómo hacer diferentes cosas creativas. Y cuando me cambié aquí a Suecia, sentí como que todo eso se murió porque no conocía a nadie y no sabía cómo empezar. Estaba realmente como en un lugar donde estaba todo oscuro. Pero también creo que era eso de poder ser curioso, de poder salir, de poder entender que, bueno, si estoy aquí en la oscuridad tengo que salirme a algún lado. Y eso creo que te abre muchas puertas. Sí, te aprovechaste, exploraste, ¿no? Exploraste, aunque sintieras que tú sí, todo te agobiaba, ¿no? No conocías nada y tú dijiste, bueno, tengo que abrirme camino, ¿no? Y aprovechar lo que tengo a la mano. Sí, yo creo que... ¡Ay! Se me fue por el lado. No te preocupes, estoy dando cuidado. Lo que me ha enseñado mucho esto del cambio de lugar, y no solamente el cambio de país, sino el hecho de haber empezado una empresa, también como que el Monday Games, sin tener ningún tipo de conocimiento previo, tú sabes, no tengo ningún tipo de contactos, incluso en el mundo de videojuegos, cuando empezamos, o nadie en la familia que hubiese empezado algún empresa por sí mismo o nada. Y yo creo que también fue eso de tomar un riesgo de nuevo y de seguir un poco esa curiosidad de la vida, de que si en el ahora no estoy realmente haciendo lo que estoy soñando querer hacer, el riesgo puede ser tu respuesta. Entonces, como que ya dos veces me ha pasado y lo encuentro súper lindo. Es como, wow, la vida que te lleva a lugares, realmente si no se atreve. Exactamente. Sí, las dos veces te resultó muy bien, ¿no? O sea, está bastante bien. O sea, es muy lindo que hayas tomado ese riesgo, porque no todos se atreven. Es que da miedo, uno no sabe lo que va a ocurrir, y a todo es lo mismo. Nadie sabe qué va a ocurrir en dos minutos más. Es tan increíble la ilusión de los pensamientos que uno tiene a veces que te dejan ahí en un lugar sin poder avanzar, porque por el miedo, ¿no? Exacto. Es como, yeah, me ha gustado un montón el hecho de poder haber tenido esta experiencia. Dan también un poco de hope, ¿cómo se llama? Esperanza para el futuro, otros proyectos, cosas que puedan dar miedo también. Sí, y sabes, también creo que tomaste el riesgo con el nuevo juego que están trabajando, como que también es salirte de lo que ya conocías y aplicarlo ahora a otra dimensión, a otro tipo de género, por así decirlo. No sé por ahora cómo vaya a ser, pero también estás tomando un riesgo ahí. Creo que va a salir bastante bien. Sí. ¿Cuáles son tus principales influencias para tu estilo de arte? ¿Qué es lo que...? Sí, mis influencias tienen un montón de diferentes puntos. Siento que cuando uno está hambriento de saber más, de entender cómo las cosas están hechas, como que te llenas de diferentes artistas. Y de los que puedo tomar ahora es como Rembrandt, es uno de los que, wow, es los pinceles que uno ve ahí, me encantan. Es como, y los colores. Esto de las pinturas más antiguas me gusta muchísimo. También algo más moderno podría decir Tim Burton. Y lo que me gusta de él es el que no siguió las reglas de cómo hay que dibujar. Y eso a mí me hizo sentir empowered, ¿me entiendes? Como que, ah, si él puede no interesarse en que la proporción de estos personajes es completamente correcta, ¿me entiendes? Sí. Quiere decir que, ah, tenemos la libertad de hacer como queremos, en realidad. Entonces, sí, esas personas que han cambiado un poco las reglas de cómo se hacen las cosas, siempre es súper interesante. Sí, de lo que ya haces también. Sí, y yo creo que mucho eso de En Kill Monday también lo hemos tomado, eso de rehacer nuestras propias reglas, obviamente con la idea de que siempre va a ser positivo para todo el grupo y todo eso. Pero ahí también viene lo del arte, uno tiene que ser un poco así, arriesgarse también. El tema de hoy, arriesgarse. Sí, literal. Sí. El que no arriesga no gana, el título. Sí, exactamente. Es mucho, cuando te das cuenta de todas las cosas que ocurren en tu vida, muchas veces cuando te has arriesgado que te das cuenta hoy. Pero sí, y es como eso de mezclar el arte un poco de antes y lo de ahora. Y todos los días miro arte de gente de ahora también, pero a lo mejor no me acuerdo de los nombres. Pero hay mucha gente que, sí, mucha inspiración en internet también o cuando, qué sé yo, hablas con alguien que tiene, que ha hecho arte. Todas las personas te pueden inspirar un montón. Sí, o como dicen por ahí, incluso hasta de manera inconsciente, me hemos guardado como cosas y luego lo terminamos plasmando como tal. Y ahorita que mencionas el riesgo, no soy yo el protagonista de aquí, pero pues sí, hasta cierto punto tienes razón. He podido sentir un poco satisfacción porque yo, antes de crear el canal, era muy introvertido y tenía mucha inseguridad de mi voz. Y decías que mi voz, la gente no me va a entender o la gente no le va a gustar y así. Y dije, bueno, si no tomo el riesgo, probablemente nunca sepa cómo me va a ir, si sea bueno en lo que hago o no. Y bueno, por ahora todo fluye bien y creo que toma el riesgo. Sí, es lindo eso que tú dices de no haber hecho tomar el riesgo. Ya no existen las cosas estas que podemos estar viviendo ahora como nuestros sueños. Pero tú, ¿cuándo empezaste a hacer este tipo de videos en tu canal? ¿Actuales o en general cuándo empecé el canal? En general, ¿cuándo empezaste a estar interesado en esto de hacer? En 2019 inicié con la intención de justo, como un proyecto personal. Para justo ser un poco más extrovertido, para que pudiera tener una mejor fluidez en mi voz y soltarme, ¿no? Mezclado a que lo que en nuestros tiempos subía era como noticias de juegos, bueno, de un juego en específico y así. Empecé a hacerlo, ya con el tiempo empecé como que a forjar lo que quería hacer cuando empecé a teorizar sobre juegos más independientes y que les empezó a gustar a la gente. Dije, bueno, creo que se me da bien analizar lo que está sucediendo en los entornos y conectar y empecé como ya a trabajar en eso. Y con ese rumbo he de llevar año y medio. Ha sido como mitad y mitad. Un año y medio de como de empezar a subir y el otro de saber qué es lo que quiere empezar a hacer. Claro. Ah, interesante. ¿Qué es lo que sentiste tú cuando empezaste a hacer videojuegos independientes? ¿Tú sentiste tú como persona una diferencia entre hacer otro tipo de juegos antes o sentiste algo ahí diferente? Pues lo que hacía antes como eran solo gameplays y poner cosas graciosas y así, era entretenido, a la gente le gustaba, a mí me gustaba, pero lo que sentí cuando empecé a escribir, que yo no sabía, o sea, es que yo siempre he tenido como pasión la música y todo, pero cuando descubrí esto dije, no sé qué está pasando, ¿no? O sea, me gusta mucho escribir, me gusta mucho analizar y me gusta mucho, pues, estar leyendo, ¿no? O sea, lo que sentí con los juegos independientes fue como que, pues, con poco puedes hacer mucho, que las historias son bastante profundas y no sé, o sea, fue como un gusto en general de entrarme a cada mundo, o sea, que sé que los juegos, aunque no sean independientes, tienen mucho que contar, tienen historias, tienen todo, pero algo en especial de estos como que me empezó a llamar más la atención para analizar, para hacer más énfasis en su narrativa. Sí, sí, sí te entiendo. Qué lindo, me alegra escuchar que haya encontrado algo que te guste. Sí, 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 la verdad es que sí, le agarré mucho gusto. Ahora, te iba a preguntar... ¿Cómo surgió la idea de Little Miss Fortune? Porque más o menos sé cómo surgió el concepto de Frambo, pero este, ¿cómo llegó a ti para tú? Puedes empezar a crearlo. Sí, Little Miss Fortune comenzó cuando, después de que nos cambiamos de ciudad con Isaac, estuvimos viviendo en Uplandsbesby, en Estocolmo, que queda un poquito afuera de la ciudad central, pero estábamos súper cerca de los aeropuertos, entonces cada un minuto venía... en nuestras cabezas. Así que nos queríamos de ahí, ir de ahí, era una locura. Y al final, cuando alcanzamos, ya después de Frambo, pudimos cambiarnos donde quisiésemos, porque queríamos trabajar todo digital. Entonces, encontramos este lugar donde solíamos venir con Isaac los fines de... ¿Cómo se llama? Los semestres... Vacaciones. Veníamos a vacaciones porque mi madre se había cambiado aquí un par de años atrás. Y después nos cambiamos nosotros aquí para seguir a la mamá. Y después, en los primeros meses que vivimos aquí, vimos un zorro que iba caminando aquí afuera casi todos los días a la misma hora, como a las 10 de la noche. Entonces, con Isaac nos empezamos a dar cuenta... Eso de analizar también, me encanta. Entonces, empezamos a hablar con Isaac sobre... Empezamos a inventar la historia de este zorro, porque está aquí, seguro va a su familia, o va a buscar... Tú sabes, poniéndole más detalles cada vez que lo veíamos. Y de cierta manera ahí empezó como a crecer esta historia. No fue de un día a otro que dijimos, ah, hagamos este. Sino que fue más... Empezó esa pequeña historia, por un lado. Y luego empezamos a hablar con Isaac un montón sobre hacer un videojuego un poco más sencillo. Tratar de aprender a hacer nuevas cosas, como poner voces en un videojuego. Cómo utilizar Unity, porque lo estuvimos usando para Frambo. Lo usamos en Game Maker. Y tienen totalmente diferente el lenguaje de código. Entonces, nos tomó un montón de tiempo también cambiar a Unity. Entonces, queríamos hacer un videojuego que fuese un poquito más pequeño que lo que habíamos empezado, que era Different Galaxy. Que era un juego que lo tenemos ahí de la editora. Un pausa. Sí. Y nos empezamos a dar cuenta, oh, no, queremos hacer algo muy grande con esto. No, no, mucho, mucho. Entonces, y no pudimos decidirnos de achicar esta historia, la que teníamos del gato. Porque queríamos realmente que fuese esa historia grande. Entonces pensamos, no, pero hacemos algo diferente. Mientras que también aprendemos el programa, cosas nuevas. Ya que hacer videojuegos tiene tantas ramas. Y con Frambo pudimos hacer una parte solamente. Entonces con Miss Fortune vimos esto de poder tener las conversaciones, por lo menos. Meternos en un personaje más profundo. En Frambo siento que no podemos entrar mucho en todos los personajes. Más que nada en la relación de Frambo, a lo mejor con Mr. Midnight, el señor Medianoche. Entonces, es como que la idea en general vino a través de muchas diferentes cosas que nosotros necesitábamos para crecer. Y al mismo tiempo esas cosas random que pasan al diario vivir. Y después cuando empezamos a tener todas estas piezas juntos, Isaac también quería, de cierta manera, hacer un regalo para mí. Hacer un personaje que, de cierta manera, le recuerda hace mucho a... Que soy yo como... Tú sabes, hoy así me dio algo raro. Entonces quería él, de cierta manera, tener características de esto en un personaje. Y ahí empezamos a ver todo esto de que era una niña pequeña. Que escuchaba voces. Porque yo cuando era pequeña, siempre pensaba que alguien me estaba mirando. Y cuando salía a caminar, era así como... Pero hay alguien siempre. Ok, me voy a la casa rápido. O cosas así. Entonces fue algo que también, comunicándome con Isaac acerca de estas cosas. Como que las cosas empecieron a... A construirse. A construirse, exactamente. Y ya luego cuando tuvimos la... Una de las primeras escenas que hicimos, en realidad, fue con Lil Cutie en el árbol. Cuando el perrito está ahí. Bueno, ya sabe la que pasé. Y eso también nos demostró de que... Ah, pero podemos hacer este videojuego basado en situaciones. Y por eso es que lo hicimos como un timeline. Donde vas apareciendo en diferentes... Como buglur. ¿Cómo se llama? Burbujas de... De... Happenings. ¿Cómo se dice Happenings? De situaciones, ¿no? Ajá. Eso, sí, tú haces eso. Sí, sí, sí. Entonces, y de ahí ya de... Como teniendo todas esas ideas, pudimos empezar a construir el juego en sí. Y también lo de las voces, por ejemplo. Estuvimos un montón de tiempo jugando con la voz de Miss Fortune. Hasta el final que Isaac dijo, no, pero eres tú. No puedes ser otra persona. Tienes que hacer la voz. Entonces... Pero yo estuve mirando a otra gente también para hacer Miss Fortune. Un largo tiempo. Queríamos realmente poder darle una vida especial a este personaje. Así que, sí. Mucho tiempo. Mucho... Mucho... Diferentes cosas. Muchas cosas. Sí, sí, sí. No se ve que tiene un trasfondo tan... Tan extenso. De que... Sí. Y yo creo que tiene que ver un poco con la necesidad también de... Por ejemplo, ya sacamos un juego. Nos fue bastante bien con Fran Bow. Y lo que tenemos que hacer... Para ir al próximo nivel de nuestra creación. Eso también fue una herramienta súper importante. De cómo construir este juego. Claro. Sí. Pero sí. Sí, sí. Es bastante interesante todo el trasfondo. Me gusta mucho. Sí. Mucho de ti. Mucho de lo que encuentras allá afuera. Sí. Y de su crecimiento. Entonces, también es un juego... O sea, es bonito porque o sea, Fran Bow es... Pues, su primer juego. Su primer éxito literal. Su debut. Pero Miss Fortune también tiene muchas cosas especiales. Entonces, como que... Cada uno tiene lo suyo en... Su trayectoria. Y eso es lo que está bastante... Bastante bien. Sí. Sí. Y eso es lo que a mí me gusta en sí. De hacer videojuegos o de escribir o de crear fotografías, pintar o cualquier cosa. Es que es la vida en sí lo que estás viviendo ahora. Es lo que te inspira constantemente. Y me encanta el hecho de poder hacer cosas diferentes. Yo creo que sería muy aburrido para mí hacer un proyecto igual cada proyecto. Exacto. ¡Oh, no! Igual que cuando escribe eso, dibujar, es como de esto soy yo ahorita, ¿no? O esto es lo que yo siento. O lo que yo percibo. Y sale, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y también el hecho de ser honesto contigo mismo. De saber de que, bueno, estoy haciendo a lo mejor un poco cosas mejores ahora. Porque tengo más experiencia, ya no tengo tanto miedo, ya sé. Y yo creo que tú también te entiendes eso, ¿no? De que más uno hace algo. Uno un poquito más quiere expandir un poco más y todas esas cosas. Así que ese proceso en sí me encanta. Y sí, tenemos esta vida para experimentar y soñar y crear. Así que... Sí, hay que aprovecharla. Hay que aprovechar las oportunidades y todo lo que tenemos en las manos. A ver, quisiera preguntar... ¿Cómo ha influido...? Bueno, creo que ya hablamos... Ya lo estamos tocando ahorita, pero tengo una pregunta que es... ¿Cómo ha influido en tu día a día haber creado estas historias? Supongo que, pues sí, ya está más un poco respondido o no sé. Es como que toda mi vida trata de lo que he creado. Mira, atrás mío está la Fran. Estoy bonita. Mis gatos están todos... Mis gatitos. Hoy lo he basado todo en mis personajes. Es que está todo así, ya... Es como parte de mi DNA. ¿Se dice DNA en español? Sí. Sí. Es lo que me mueve todos los días ahora. Es el sentido de mi vida en realidad. En realidad hago todo alrededor de los videojuegos. Es lo único que soy ahora. Pero me encanta. No te preocupes. Me encanta. Yo también, cuando sé que le dedico muchas horas a lo que hago hoy en día, me queda duda porque digo, bueno, realmente estoy apasionado por esto en este momento. Le estoy echando mis horas, mi tiempo. Pero bueno, al final del día creo que lo que hacemos es... O sea, vaya, nos está dando oportunidades, satisfacción. Exactamente. Crecimiento. Sí, eso. Si uno siente que hay satisfacción, aunque hayan cosas negativas de repente, todo eso. Pero es parte de la vida. Pero sí, siempre hay algo que te mueve un poco, de cierta manera. Exacto, que te mueve. Sí. Así que estamos en un buen camino aquí. Sí, estamos contentos. Sí, estamos contentos, que es lo importante. Sí, sí. Esta ya se ha vuelto una clásica en entrevistas que he podido hacer. ¿Tienes algún boceto o dibujo que consideres el más aterrador que hayas dibujado? ¿O nunca has tenido uno así que digas? ¿El más aterrador en qué aspecto? En que lo encuentro horrible y feo y que ¡ah! O que me da miedo. Ajá, yo creo que da miedo. Que dices, dibujé esto y lo veis, da miedo. Sí, tengo algunos dibujos, pero no son cosas que he dibujado para videojuegos y han sido más cosas que he pintado para, de cierta manera, sacar, ¿cómo se llaman? Bueno, ciertos traumas que he tenido en mi vida. Y tiene más que ver con eso de que yo sé lo que significa. Y es la parte psicológica, ¿no? Pero algo que me dé miedo y que le pueda dar miedo a otros, no sé. Encuentro a los monstruos y tal, tan hermosos. Me encantan. Así que no sé si me puedo asustar en ese aspecto. Una cosa que me da mucho miedo, y por eso dibujé a Hiro en Miss Fortune con una cara de alien. Eso, me encanta dibujar cosas que me dan miedo, así que tal vez por eso no me dan tanto miedo cuando lo dibujo. Claro. Si entiendes lo que... Es como estar delante de tus monstruos y yo le estoy dando vida, ¿me entiendes? Ajá. Me da un poquito de poder en ese aspecto. Pero cuando era pequeña me daba terror estos aliens, The Grey Aliens. Ajá. Ajá. Sí, sí. Pero ahora pienso en eso y pienso en Hiro, y me da un poco más de alegría. Aunque sea una máscara. Son cosas así que me gusta pensar. Sí, no puedo usar su arte para decir de tantas formas. Claro, y lo bueno es que tienes esos artes personales, ¿no? Que te han ayudado, que has podido plasmar cómo te sientes y bueno, pues están ahí para ti. Sí, pero me gusta la pregunta. Voy a ver si puedo dibujar algo que me asuste tanto y después te lo envío, ¿vale? Voy a ver. Me parece bien. Es interesante, es un reto. Sí, es un reto. Y si te digas, esto realmente... ¡Ay, no! Tal vez en ese momento te asustan, ¿no? Igual y ya después termines siendo un personaje, quién sabe. Pero sí, me parece bien. ¿Tienes videojuegos favoritos? Hay un montón. Me gustan algunos de los antiguos Pointing Clicks. Pero después si nos vamos más en lo más de ahora. Me gustó mucho Life is Strange. Muchos videojuegos que tienen más esto, la narrativa. Narrativa, sí. Sí. Pero no voy a mentir, me gasto horas y horas en un... ¿Cómo se llama? En estos juegos. Sí, está mala con los nombres. Para hacer ciudades de arriba. ¿Cómo se llama? Es como de estrategia. ¡Oh, me encanta! Fuego de estrategia. Pero sí, mucha narrativa. Me ha gustado mucho un juego que se llama Journey también. Journey era un juego súper simple donde uno iba corriendo en un... ¿Cómo se llama? Se llama Mezclo las Palabras en el Desierto. Sí, en el Desierto y donde va. Y era como Thanos y... Como un sueño. Y después los videojuegos de Alice me gustan mucho. American McGee's Alice. Pero hay un poco de todo. Me gusta también, de vez en cuando, jugar... Como disparar a Isaac. Encontrarlo y ya. Por ahí. En juegos. En videojuegos, obviamente. Claro, claro. Pero sí, creo que videojuegos en general me gustan. Me gusta... Pero así favorito. Como que... ¡Oh, este juego sí me encanta! Tiene que ser Alice. Alice McGee's... El segundo. Me gustó mucho... El hecho de... De sentirme conectada con el personaje de una manera especial. Es como que... Me gustaba mucho saber que esta... Que Alice iba en este viaje. Y me ha gustado Alice en Wonderland desde pequeña. Entonces como que todo ahí... Y con eso un poco así más creepy. Más de miedo también. Sí, es lo que... Me encantó. Es que cuando conectas con... Es como decirme... Mi cup of tea. O sea, totalmente mi cup of tea. Sí, siento que yo creo que cuando conectas con un personaje, pues... Pues... Como que... Cambia cómo es el juego. O sea, te adentras más y... Pues... Sí. Lo disfrutas mucho más. Sí, hay algo. Un poco especial. No he tenido oportunidad de... Hay un gatito aquí. Ok. Ahora se fue. Hasta donde yo sé. Creo que Balu es el que... Está inspirado en Mr. Midnight. Y el otro es el que está inspirado en el logo, ¿no? El que está... Dices que es así. Sí. Es el que estaba aquí. El logo de Kilimanjaro. Está siempre así con la espalda. Pero es como súper tierno y quiere que uno le haga cariño. Sí. Pero se muestra así como... No, no. Sí, Balu es Mr. Midnight. Qué bonito. Ya estoy poniendo viejito. Se está... Da pena cuando ves a tus animalitos amigos ponerse viejitos. Sí. ¿Qué edad tiene tu gatito? Si puedo saber. Como 13. No estoy segura. Porque los conseguimos los dos en una casa de estas de rescato. Y ellos no sabían la edad exactamente. Sí. Pero más o menos entre 15... 18. Sí. Algo así. Sí, ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Pero se ven todavía bastante bien. Qué bueno. Oigan y todo. Así que ojalá que 100 años más. Sí, por favor. Me estoy preparando emocionalmente para eso. Sí, ¿no? No sé si es horrible. Yo también con mi gatita llevo un poco menos. Llevo 8 años. Pero aún así yo siento así como de... Ya está grande. Y justo la llevé al veterinario y me decían... Este, llévala más seguido a un chequeo. Creo que un chequeo anual. Porque a esta edad ya empiezan a presentar problemas a veces en los riñones. Y yo dije... Ah, ¿en qué momento? Pero bueno, pues sí. Así es la vida. Bueno, es parte del amor. ¿No es cierto? También sufrir de que... Sí. Y eso me encanta escribir. De ese tipo de cosas me encanta. Porque todos sentimos eso de una u otra manera. Y es como que a veces estamos tan solos en el hecho de simplemente sentirnos un poco tristes. ¿Sabes? El simple hecho de poder hablar de estas cosas sin verlo mal, por cierto. De cierta manera. Así que... Me gusta hablar de esto. Sí, sí. A mí también. ¿Tienes tatuajes? ¿Por qué? A veces creo que en tus fotos llegué a haber tatuajes. Pero como Kill Monday en su shop también tenía como unos tatuajes que no son tatuajes. Sí. Pensé que no. Sí. De hecho me hice esos tatuajes en verdad. Ah, oh, Benjamin. Benjamin y los dos juguetitos de Miss Fortune. Qué bonito. Sí. Y aquí me hice en corazón con Isaac. Con la... Con la I. I de Isaac. Sí. Aquí estoy guardando para hacerme uno de Fran Bowie ya. Prontito. Pero no he tenido tiempo. El tiempo. Sí, he tenido dos veces ya listo para ir al local y hacerlo. Ajá. Pero he tenido que decir, no, no puedo, no puedo, no puedo. Tomó varias horas y que de repente no me... No puedo simplemente. Mucho que hacer a veces. Sí, es que mínimo... Problemas técnicos en el Kill Monday. Sí, mínimo te toma, siento yo que un día completo. Entre preparación, llegar y que lo terminen, sí te toma un día. Sí, exactamente. Y para lo que estás trabajando ahorita sí te... Te puede quitar bastante tiempo. Sí, yo creo que sería más cuando estemos listos con... Con el trailer que queremos mostrar de nuevo juego. Sí. Porque eso ahora nos tiene así como... ¡Pu, pu, 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 pu! ¡Trabajar, trabajar! Estamos todos súper contentos y ver los pasos adelante es como... ¡Wow, sí, qué divertido! Pero eso también, hay que ponerle al tiempo. Si no, no sé hacer las cosas. Si no, no sale. Porque justo ahorita que tocamos el tema, ya que lo estamos tocando... ¿Crees que nos pudieras hablar un poquito del juego? O mejor nos esperamos para no arruinar nada. Te puedo contar algunas cosillas. Así, cosillas. El nombre todavía no. Es secreto. Sí, sí, sí. Pero ya saben que va a ser de Benjamin. Vamos a seguir la historia de Benjamin. Y lo que puedo contar es más lo que ha pasado en Miss Fortune. Y ustedes pueden hacer las conexiones ahí como quieran. Hasta que salga el juego. Sí, sí. Pero la idea es, en este nuevo juego, ver más sobre el mundo de Benjamin. Porque en Miss Fortune lo veíamos de vez en cuando. Y yo, no, no. Poniendo estas muñecas. Haciendo trazos raros en el suelo, con la pintura. ¿De dónde viene todo eso? Entonces, todo eso vamos a ir más profundo. A mí me gustaría poder contar todo Y mostrar lo que tenemos Pero hemos aprendido también Eso con Isa Que cuando Mostramos algo que no está completo Muchas personas Entienden eso como el producto final Y después tenemos que andar Explicando Entonces preferemos aguantarnos Y así no confundimos Tanto, tampoco Yo creo que es positivo para ambos Pero se nos ha hecho difícil Aguantarnos con tal cosa Pero sí, este juego Va a tener mucho más gameplay Mucho más, tiene un montón de sistemas Que nos podemos esperar en un videojuego Triple A, simplemente Así tan grande Entonces hemos sudado mucho Aprendido mucho en la parte técnica Pero ha sido un challenge Ha sido bien Ha sido interesante Duro Pero nos ha encantado Donde está ahora Tenemos un montón de bugs Que arreglar Todo está medio así como Con, tú sabes Con tape Que uno lo pone Y se cae un pedacito Y todo eso Como que no estamos armando Así de poco Claro Pero ahora ya está Ahora ya está más Más estable Más estable Sí, pero en el principio era Que pones una cosa Y naces Se habiliza ¿No? Y se muerde Sí Es el desastre Y Bueno Eso va a ser nuestra diferencia Más grande En nuestro juego Que tiene más Más libertad En la parte De De mechanics La historia Cómo nos acercamos Los personajes Va a ser muy Kill Monday Games Todavía Esa parte No No la vamos a cambiar ¿No? Nos encanta Cómo Podemos explicar la historia Todo va a ser Un poco oscuro También Muchos sentimientos Así que Es más que nada Eso De que cambiamos A 3D También es La cosa nueva Y por qué Queríamos cambiar A 3D Es porque Yo siempre Tengo esa curiosidad De cuando Cuando grupos de personas Dicen una cosa Muy seguido Como un mantra Siempre me da esa cosa Así como ¿Pero es así o no? Se puede probar Se puede probar Que se puede hacer diferente Claro Y lo que siempre escuchan En 3D Que uno no puede Que hay muchas Limitaciones Pero lo que he aprendido En el proceso Es que en realidad Es una libertad increíble Y me encanta El hecho de poder También Darle a los jugadores Esta Esta tridimensionalidad De poder Explorar Ir mucho más Sí Explorar Tanto más De lo que en 2D Podemos hacer Porque 2D Obviamente Es divertido También Tú puedes ir A cosas pequeñitas Y hacer la exploración Ahí Pero Hay algo En la parte De la cosa Tridimensional Que te Te absorbe Un poco más De cierta manera Más inmersivo Bueno si lo logras Bien ¿No? Sí También tiene mucho Que ver con Con los timing De cómo pones Las cosas En un escenario Y todo eso Lo estamos tratando Muy delicado No queremos Que se sienta Muy grande Como que Tienes que caminar Mil horas Para llegar a un punto Todo ese tipo de cosas La estamos tratando De hacer A nuestra manera Que es lo que creemos Nosotros que es correcto Para esta historia Así que todo eso También está muy Pensado Y Por el mismo hecho Y el respeto De que hay mucha gente Que tiene miedo A que hagamos algo Así que no Le ponemos El mismo amor Que le hemos puesto A 2D O a los juegos Que hemos hecho Pero Es como No Le ponemos más amor Todavía ahora El doble Sí Nos toma mucho más De esto De tener que entender Cosas más complejas Ahora Y Da más de nosotros En sí Y Bueno Vamos a ver Vamos a ver Ciertos personajes De nuevo Que ya hemos visto Anteriormente Y eso Ya tengo que parar De hablar Porque si no Voy a empezar A decir cosas Que no debería No te preocupes Si quieres hasta ahí Está bien Te iba a preguntar Algo Que igual Si la quieres evitar No hay problema Los guardianes De las realidades Esenciales ¿Podrían ser humanos También? ¿Qué? ¿Qué? Nada Te preocupes No he escuchado No Vamos a ver Te puedo decir Que Con el DLC De Fran Bow También vamos a aprender Cosas nuevas Ok Muy bien Si 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 no te preocupes Si Eso también Estamos Trabajamos En el En el Fran Bow DLC También Que ahora Estamos en eso Y ya Lamentablemente Creo que no Vamos a poder Sacarlo este año Como habíamos pensado Y eso Nos pesa Un montón Ahora Es como Oh ¿Por qué? Pero Ha ocurrido algo En el En el grupo Que Lamentablemente Perdimos una persona Que estaba Ayudando un montón En eso Entonces la producción Se paró Totalmente Sí Y no he encontrado Una persona Que entiende El arte de Fran Bow De la misma manera Y el arte De Fran Bow Necesita Un cierto Nivel De Para Tienes que Poder copiar Exactamente Lo que hemos Hecho antes Y Claro Y eso toma Mucho tiempo Entonces Al final Decidí que Ya Muchos De los Backgrounds Que se necesitan Los voy a pintar yo Pero ya Cierta parte Ya me ha ayudado Esta otra Chica Entonces ya Por lo menos Hay una parte Pero para mí Es difícil A dónde estoy Haciendo El otro juego Y aparte Otros proyectos Con el Merchandise Y el shop Pero tengo que Hacer las prioridades Obviamente Y así que Ahora estoy 100% Fran Bow Y a veces Un poquito Los otros proyectos Sí Así que Igual va yendo Adelante Pero lamentablemente Son cosas que pasan Y Y eso es lo que Por eso a nosotros Nos gusta hablar Bien abierto De lo que va ocurriendo Porque Uno nunca sabe De Uno no puede Pensar que Uno puede hacer Todo así Perfecto Claro No tiene control Hasta aquí Punto El control De aquí Aunque nos gustaría Tener todo controlado Sí Siempre pasa Y sentiría Yo creo que Eso nos daría Una Tranquilidad Que no tenemos Es como lo que hablamos Al principio De tomar los riesgos Y de estar asustado Es lo mismo Pero te vienen Cosas en la vida Y tienes que Cambiar los planes Y tratar de hacer Lo mejor posible Saber cómo Afrontarlo Porque Ese es el problema Que cuando te Cambia algo de golpe Dices ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tengo que hacer algo No puedo dejarlo ahí Abandonado No puedo Tampoco Abandonar Mis otras prioridades O sea Necesito Resolver Resolver Y Que salga adelante Sí Pero Pero Ya está Adelante Van a ocurrir Cosas muy lindas En Fran Bot DLC También Estamos pensando Va a ser como Un capítulo extra En realidad Es como la continuación De donde nos quedamos ¿Qué pasa con Fran Después de irse con Eat World Y Palantras Yo sé Yo sé Ya sé Ay no Qué envidia Porque necesito Jugar ese DLC Frambo me gustó Muchísimo Jugué primero A Miss Forter Después me recomendaron Frambo Pero Los dos los disfruté Por igual Pero Frambo Tiene algo No sé Que La exploración Y todo Es muy disfrutable Y la música Y todo Pero Y yo creo que también Frambo tiene esto De que es más complejo Para el jugador En sí De cierta manera Te toma a ti Como Ayúdame más Y Miss Fortune Es como Mira lo que estamos Viviendo aquí Es como que somos Un poquito más Estamos un poquito más afuera Pero al mismo tiempo Tienen como Diferentes maneras De sentirse Obviamente Te entiendo Te entiendo Y podríamos decir Igual Podemos dejarlo al aire En el problema Podríamos decir Que Frambo Podría cerrar su arco Argumental En este DLC O ¿Qué cosa? Ajá Que si Podríamos decir Que en el DLC De Frambo Ella va a cerrar Su arco Argumental Podríamos decir Que va a tener Alguna Como un final Alguna conclusión Que digas Ahora sí Aquí Ya estamos aquí Ya nos terminamos Nosotros hemos hablado De Frambo 2 También Así que no sé No creo No creo No creo Ah Entendí O sea Ok Es que Yo pensé Al principio Que Frambo 2 Fue como que Se convirtió En el DLC Pero tú No Es porque La historia Necesita Un poquito más De De contenido Antes de que Podamos hacer Frambo 2 Ok Hay ciertas cosas Que no hemos Explicado bien Y eso también Nos ha pasado Porque tuvimos Que sacar Frambo Al final No teníamos Nada De dinero Y teníamos Que sacarla 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 Y después De tanto año Nos dimos cuenta Oh pero ahora Lo podemos hacer Más como queríamos Hacerlo Desde un principio Ciertas cosas Que tuvimos que quitar Más que nada Por El dinero Sí Es tan sencillo Como eso No es porque No hemos querido Sino que Las limitaciones Que estaban En otro lugar Ahora tenemos Otro tipo De limitaciones Que es más El tiempo Y estamos Tan agradecidos De que la parte Monetaria No es un stop Ahora para Para nosotros Pero el tiempo Lo es Porque no queremos Estar Cincuentones Ahí haciendo El tercer juego ¿Me entienden? Queremos poder Tener otra experiencia Pero sí Así que sí Nos encantaría Hacer Frambo 2 Y la historia Que habíamos Ya escrito Con Isaac Super cool Pero sí Hay que prioritar Y todos los juegos Que estamos haciendo De cierta manera Van a estar Conectados Sí Así que se necesita Como te digo Completar Un poco Por ahí Por allá Sí No me emociono Muchísimo Te juro que Yo había entendido Que se había Convertido en el DLC Porque creo que Creo que fue Tu video Que cumplió Fram 6 años Entonces yo había Entendido algo así Y dije Ah bueno O sea Está bien Un DLC Finalmente yo quisiera Saber más De su historia Pero bueno Ahorita que me dices Eso es como Bueno es un panorama Enorme Entonces ¿No? O sea Podemos tener un poquito Más de ella Pero todavía falta más ¿No? Sí Bastante más Por explorar Sí Hay mucho Yo creo que Hasta que me muera Van a ver Ese tipo de historia Es como que uno Como eso que dijiste Antes Uno crece Uno entiende Cosas nuevas Y también Puedes vivir eso Con tus personajes También De que ellos También están pasando Cosas nuevas Claro Nuevas maneras De ver la vida Y todo eso Ah O facetas ¿No? De ellos Sí Sí Ahora Una pregunta Que se me hace Bastante interesante Hacerte Cuando iniciaron Franbow Pues como Ya mencionaste Eran tiempos Difíciles El presupuesto O que todavía No había financiación Estaba complicado El asunto Y ahorita Ya pues Todo marcha Bastante bien Lo cual Es Me alegro muchísimo Pero Gracias De pasar a ser Dos personas Y que tú O ustedes Dos Básicamente Pues supongo Que se organizaban A sus tiempos Y Trabajarlo Y todo Pasaron a Más de Diez personas Para poder Trabajar En todo ¿No? Tanto en publicidad O creación De niveles Entonces ¿Cómo te sientes Tú Al asumir Ese rol De jefa? Así como De Yo tengo Que Cargar Con esta responsabilidad De De dirigir Esto ¿No? Es una Buenísima Pregunta De cierta Manera Siento que Justamente Eso de ser Una jefa Ha sido Un problemazo En mi cabeza Porque no me gusta La idea De tener que Dirigir a la gente Y decirle Como yo Quiero las cosas Entonces La 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 forma Que yo he tomado Esto Ha sido Más como Una persona Que tiene Un proyecto Que Tiene un plan Pero siempre Está abierto Para poder Discutir Con los demás Todos Pueden decir Lo que necesitan Si sienten Que algo Es muy Me Podemos Evolucionar Juntos Todo ese tipo De cosas Entonces Cuando he Podido sentir Ese tipo De 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 Trabajo De que No soy yo La que tiene El poder Aquí Sino que Somos todos Los que Tenemos Una visión Creativa Y que Es para Ayudar al Proyecto En sí Que el Proyecto Es nuestro Es nuestra Guía en sí Se sentió Mucho más fácil El El hecho De poder Tener planes Pero me Tomó un par De años Entender Lo que Ese Camino Que uno Tenía que Llevar Al principio Estaba súper Confundida De tener Todos estos Nombres Y cosas Y ahora Es como Ok Nosotros Somos Nosotros Y punto Y Y hacemos Lo que Se ve Necesario Para Lo que Cada uno Está haciendo Y tomando La responsabilidad Por ejemplo Si yo tengo Que tomar La responsabilidad De hoy día Crear Un puzzle Pero Me estoy Atascada En el puzzle No me Se me Ocurre Nada Voy Y hablo Con Danny Que es El otro Game Designer Que tenemos Ahora En el En el Grupo Y con Isaac Entonces Entonces Ahí Tenemos Tres Personas Que Hablamos De Este Problema Y lo Resolvemos Más Rápido Y es Mucho Más Interesante También De lo Que yo A mí Si me Puedo Corrir Y Obviamente Yo soy Super Cool Pero Pero Tú sabes Eso Todos somos Tan creativos Y esa Belleza De la Creatividad De todas Las Personas Y Simplemente La Visión O sea El Hecho De Tener Mi Vida Yo veo Ciertas Cosas De cierta Manera Pero Otra Persona Puede Verlo Tan Diferente Y Eso Justamente Eso Puede Ser La Solución Para Ciertos Problemas Así Que Cuando He Pudido Entender Que Ah Pero Puedo Guiar La La Empresa De esta Manera Me Sentí Feliz Me Sentí Ah Esto Es Lo Que Si Quiero Vivir En Mi Vida Pero Al principio Cuando Tenía Esa Cuestión De Un Poco De Las Etiquetas De Seguir Ciertas Reglas Y Cómo Hay Que Trabajar Cuántas Horas Que Hay Que Trabajar Y Todas esas Cosas Las Hemos Hecho Un Poco Como Nosotros Sentimos Que El Del Trabajo Y Todo Eso Pero Incluso Que Tenemos Bastante Reglas Bastante Buenas Siento Que Muchas Muchas Veces Uno Trabaja Demasiado Por Ejemplo Eso De Las Básicas Aquí Tenemos Ocho Horas Que Uno Tiene Que Trabajar Y Nosotros Lo Sacamos Dos Horas Y Ahora Trabajamos Seis Horas Simplemente Pero Tenemos Que Arreglamos Mucho Menos Los Problemas Porque Ponemos Más Tiempo Y No Nos Equivocamos Tanto Como Hacíamos Antes Cuando Estábamos Cansados Y Trabajábamos Después Había Que Arreglar Todo Eso Entonces Como Ese Tipo De Cositas Que Tú Te Vas Dando Cuento A través Del Tiempo También Ayuda Un montón Y Que Toda La Gente Que Está Trabajando En Un Proyecto Tan Consumidor Mentalmente Que También Tenga Tiempo De Relajarse Porque Es Mucho Muchas Cosas Que Tienes Que Tener Allí Entonces Todo ese Tipo De Cosas Y También El Hecho De Hablar De Mental De La Health Sí Salud Mental De La Salud Física Todo ese Tipo De Cosas También Hablamos Mucho De Centro El Grupo O Si Alguien Va A través Un Periodo Pesado Emocional Siempre Tratamos De Estar Ahí Para La Otra Persona Entonces Somos Bien Abiertos En Ese Aspecto Y A lo Mejor No Toda La Gente Quiere Trabajar Así O Hay Gente Que Realmente Quiere Quedarse Con Nosotros Porque Trabajamos Así Entonces Hemos Tenido Diferente Como Hemos Sentido Esa Trayectoria Pero Ahora Me Como Que Pero Estamos Ahora Y Podemos Hacer Las Cosas Diferente Si Exacto Lo tienes En tu Cabeza Debería Debería Hacer Esto Yo Se Si Exactamente Que Sigue En este Patrón O Esto Es Lo Necesario Para Trabajar Es Normal Creo Que Eso Es Normal Porque Nosotros Todos Queremos Hacer Bien Y Ciertas Cosas Ya Han Sido Probadas Pero Si Empezamos A Escuchar Que Ciertos Sistemas No Están La Gente No Está Contenta Obviamente Que Hay Que Hacer Cambios Y Tener Esa Esa Libertad De Darte Porque Es Bueno Aprender De Gente Que Ha Tenido Experiencias Obviamente Pero Si Uno Necesita Cambiar Para Tus Necesidades Obviamente Hay Que Hacerlo Muy Bien Déjame Checar Espero No Largarlo Mucho No Si Tiene Más Preguntas Si No Yo tampoco Pensé Que Me iba A extender Tanto Hasta Que Ayer Las Conté Y Dije Ay Dios Son Como Veinte Son Un montón Como Voy A abordar Todo Esto Si Son Un montón He saltado Algunas Porque Ya Las Hemos Hido Respondiendo Pero Creo Que Mira Ya hablamos Del DLC Creo Que No Creo Que Queda Dos A lo Mucho Ok Suena Bien Sobre la Mercancía Me he dado Cuenta Bueno Leí ayer Justo ayer Que creo Que su Propósito Es como Dar Oportunidad A Que Artistas Y Personas Que Vayan A Estar Involucradas Como Que En La Mercancía Pueda Pues Pues Tener Su Arte O No 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 puedes pensar, entonces tuvimos que cerrar todo y de cierta manera darnos cuenta qué es lo que realmente queremos hacer con esto, porque nos toma tiempo, nos toma recursos, nos toma uff que yo he estado estresada con eso, porque tiene que ver, es como hacer cada proyecto que uno hace, toma un montón de tiempo y ir mirando con gente, los productos, los materiales, es como un mundo totalmente diferente. Acerca de hacer con otros artistas, ahora puedo contar un poquito acerca de eso, estamos trabajando ya con una persona que nos está ayudando a hacer bolsos y cosas así, no voy a contar quién es porque todavía tenemos esto, no podemos hablar todavía, pero puedo contarte más o menos lo que estamos haciendo y también, así que sí, estoy tratando de trabajar con otros artistas, pero ellos también son un poco más independientes, eso es lo que me gustaría hacer, de que somos varios independientes de que nos unimos y hacemos cosas así, a lo mejor más coleccionables o más únicas. En Kill Monday lo que también estamos haciendo, estamos diseñando una línea de ropa que va a estar súper inspirada en nuestro juego, y eso ya tengo unas ganas de verlo listo, porque yo he hecho algunos experimentos, que fue una chaleca que hice con Fran Bow, con unos embrodeados súper, así que mucha gente le interesó, pero me gustaría hacer algo también que fuese más unisex y unisex y algo, y ir a los dos, ¿me entienden?, a la femenina y a la masculina, me gusta también eso de los contrastes, y en eso estamos ahora, y mucho, estamos como, este hilo, wow, esta aguja, wow, ese es el viaje que estamos viviendo ahora en ese aspecto, y apenas tengamos algo así bueno para mostrar, obviamente vamos a contar cómo va, y ese proyecto es más Kill Monday, porque estamos trabajando con una chica que está con Kill Monday en un par de meses para hacer esto, y después estamos viendo eso de cómo nos va y vamos a ver si estamos, hacemos como una, una empresa entre todos los que hemos hecho mercancía en ese aspecto, pero estamos probando, todavía estamos en eso de experimentar, 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 sí, con todo en general, pero pues qué emoción, entonces, no sé cómo le hacen para guardarse tantas cosas de verdad, porque dices, yo sé de Frambo, yo sé de Benjamin, yo sé de la mercancía, y a la vez no digo nada, pero bueno, es mejor cuando nos llega. Es un poquito terrible, no poder contar, pero eso también es lo interesante de tener un team, de tener un grupo con quien puedes todos los días contar de esto, si fuese Isaac y yo, de nuevo, sería como, ah, sería mucho, mira, deja, deja buscar, aquí tengo la, esta chiquilla que ya está lista. No, qué emoción, la necesito, aquí atrás. Sí, ya está, ya está, ella está ya en producción, esta es la, 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 el mock-up, la, la, uno hace una prueba primero, y esta es la que uno hace los errores y todo eso, al principio no estaba así de bonita, era horrible, la pequeña, horrible, pero después de un par de iteraciones ya alcanzamos más o menos lo que estamos, lo que quieren, y vienen cositas, y vienen, solamente que no puedo contar porque hay otra gente involucrada ahora. Claro, nada, no te preocupes, todo, todo a su tiempo, y te digo, así siento que emociona bastante más, así que, muy bien. Bueno, pues cerramos con una muy curiosa, te iba a decir que si podías decir una frase emblemática de Miss Fortune, un pero, en español, porque nadie nunca, creo que lo ha escuchado en español, sería bastante extraño, bueno, no extraño, sería curioso. ¿Qué voy a decir? ¿Cuál es de las líneas de Miss Fortune? ¿Cuál será? Bueno, es que también... Es que no me la sé en español tampoco, no me la sé, no me la sé. Es complicado, porque en inglés funcionan bien, y en español se traducirá muy distinto. Pero, dime una de las líneas que sé, ¿te acuerdas de alguna línea en español? No sé. Cuando dice Shadan, happiness, happiness for everything, ¿no? For everything, yeah. Shadan, felicidades para todos, sería algo así. Felicidades para todo el mundo. Para todo el mundo, ok. Hay que acoplarse al personaje. Shadan. Ok, me... Alex, comiendo. Ah, perdón, perdón, perdón. Te has estado inspirada. Lo que pasa es que tengo que, de cierta manera, encontrar esa tonalidad y quedarme ahí, y aparte encontrar los sentimientos de ella. Es como... Sí. Tengo una canción para entrar al personaje. I'm a little lady, 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 and that's what I am. And now I'm there. Yes. Ok, let's do this. Shadan. Felicidades para todo el mundo. Ok, estábamos. Creo que salió... Es ok, lo hice, lo hice, creo. Sí, se planea, se lo oye. ¡Shabam! ¡Felicidades para todo el mundo! Yo te tenía una pregunta. Tus videos son... A mí me ha gustado un montón el hecho de que tú editas todo bien compacto. Y das información clara, concisa y directa. Súper, súper bien. Y esa temática creo que te va a ir fantástico. Muchas gracias. ¿Pero cómo encontraste...? ¿Era a través de tus files que encontraste a Miss Fortune? Porque tú dijiste que Frambo, si era un... ¿Te lo habían tipsado o era al revés? Fue primero Miss Fortune, luego Frambo. ¿Cómo? O sea, me preguntas cómo conocí... Sí, cómo llegaste a los juegos y por qué decidiste hacer este tipo de videos con Frambo o con Miss Fortune y Killmonde. Porque te he visto videos también que vas más al fondo de Killmonde Games también. Claro, pues mira, yo inicié... Lo que me impulsó fue Little Nightmares. Fue el primer juego que me atrapó independiente. Y ya se estaba fascinado. Y en ese momento como mi canal tenía otro rumbo, la gente como que casi no lo veía y era como... Bueno, X. Pero yo estaba fascinado. Yo estaba así como de... Entre... Es que a veces los juegos cuando no tienen diálogo, pues más intriga, ¿no? Más... ¿Qué está pasando? No me explicas. Pero a la vez sacas tus conclusiones y es lo que me gustó, ¿no? Porque dije... Ah... Entonces empecé a teorizar y a teorizar y a conectar y a la gente le gustaba, ¿no? Porque dicen, sí, yo no entiendo esto y tú lo ves de esta manera y me gusta. Y entonces fue cuando... Fue como de, ¿y por qué no pruebas con este? ¿Y por qué no me explicas este? Porque no entendí bien de esto. Entonces fue cuando empecé a jugar Miss Fortune y este... Y me gustó también bastante, ¿no? El final me dejó muy impactado. Y fue cuando lo acabé que me dijeron, oye, ellos también han desarrollado uno que se llama Frambo. Podrías de probarlo y así, solo que ese es más turbio. Dije, bueno, si es más turbio, igual incluso... Pues hay más que destacar. Entonces ya lo jugué. Igual me gustó bastante. Y fue cuando empecé a conocerlos. O sea, yo al principio cuando vi, por ejemplo, tienen un easter egg ustedes en Miss Fortune de una playera, creo que de Kill Monday. Ahí colgada. Yo dije, ah, creo que es el logo de ellos. Pero pues no sabía nada, ¿no? Y ya fue cuando yo empecé a ver que ustedes se involucraron muchísimo con su comunidad, que es algo que me gusta mucho. Cuando dije, ah, pero tienen canal, suben videos, explican sus procesos de desarrollo. Incluso preguntas y respuestas, ¿no? De, ah, conocenos más y así. Y dije, oye, pues es bastante interesante, ¿no? O sea, yo, la mayoría de los estudios no está mal, pero son muy de... Y yo creo que tiene que ver con eso que te decía, que se trabaja mucho con terceras partes y hay muchos contratos. Y nosotros estamos libres de eso. Claro. Y eso, justamente estaba hablando con el CEO de Little Namers, o sea, de Tarsiel. Y él contaba también eso, que siente a veces de poder ser más abierto con sus fans y todo, pero no se puede. No se puede, claro. Sí. Entonces es eso, porque yo, bueno, yo que no estoy tan involucrado, solo sé que se limitan. Uno no sabe por qué, como fan, lo ve y se limitan a poner lo que, pues, es permitido, ¿no? Pero, sí, 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 así los conocí y fue cuando dije, bueno, o sea, no es lo mismo tratar de hablar de un sello, bueno, perdón, sello, de un estudio de desarrollo que justo no tiene tanta libertad porque lo que conoces es de fondo tal, sus juegos son tales. Sí. Y ya, ¿no? Y es interesante, pero a veces no puedes saber más de ellos cómo perciben, ¿no? Hasta que no haces una entrevista, si tienes la posibilidad. Claro. Entonces, cuando ustedes los vi, por eso hice ese video justo de Kill Monday, porque dije, tienen muchos videos donde ellos pueden, hay mucha información, ¿no? O sea, cómo tú te has sentido, lo que has vivido, que fue terapéutico incluso, pues, cómo comenzaron, incluso leí la entrevista que les hicieron en el periódico, que ganaron y todo por ser los emprendedores del año. Y fue donde conocí que, por qué le pusieron Kill Monday al estudio, entonces, sí, 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 ya con eso me involucré bastante con ustedes, porque, sí, hay esa chance. Y, pues, bueno, ustedes también, pues, dan esa, y está bastante bien. Gracias, Ale, por responder. Y me gustan un montón tus videos, de verdad, súper inspiradores, me gusta la energía que tiene, porque no es súper así como, ¡guau! Pero tampoco es súper... Apagado, claro. Porque tiene, tiene, tiene ese, ese balance que es agradable escuchar. Muchas, muchas gracias. Y no se pierde tampoco, porque no va muy rápido. Sí, es por eso que tengo que agarrar la moral a la escritura, como que pude, no sé cómo, o sea, no he estudiado eso, ya estoy viendo, estudié creación literaria, que me emociona mucho. Pero en ese momento estaba como, como de, logro agarrar lo importante y el ritmo está bien, porque lo explico así, no muy, como dices, no, no muy rápido, no muy lento, pero cuando hay emoción, pues, hago énfasis en la voz, ¿no? Hago esto, hago lo otro. Claro, claro. Y creo que es lo que les emociona. Sí, sí. Qué bien. Espero que te vaya bien y mejor y súper con el tiempo. Muchas gracias. ¿Vas a estudiar ahora o ya empezaste? Apenas voy a checar si entro, espero que sí. Ah, oh, cool. Porque estuve, ajá, dime, dime. Pero acuérdate, acuérdate de que también uno puede ser autodidáctico, pero es bueno aprender de los demás también. Claro, claro. Y tú ya sientes eso, de que te gusta escribir, así que no, no paras por, por nada. Muchas, muchas gracias. Te sientes bien. Sí, además eres mi inspiración. Bueno, la forma en que has plasmado tus historias es como de uf. Así que si un día me lo preguntan ahí, te voy a mencionar. Ok, me pongo así todo. No sé qué decir nunca puedo decir. No te preocupes, no, yo estoy así de, ah, ve mis videos. Yo estoy también muy emocionado. Así que gracias por verlos y gracias por aceptar esto. Muchísimas, muchísimas gracias y espero que te haya a ti también gustado esta plática. Sí, sí, seguimos en contacto y te voy a mandar ese dibujo de algo que me asustaba algún día. Sí, sí, sí. Algún día en la vida se ocurre. Sí, no te preocupes. Muchas gracias. Espero que les haya encantado esta entrevista. Gracias a ti por responder todas estas preguntas. Estén atentos también a las redes de Kill Monday y todo lo que se viene y la mercancía y todo para estar descubriendo todo lo que tienen para nosotros. Así que, bueno, gracias. Gracias, Alex, por tener a Kill Monday aquí. Nos vemos. Bye, bye. Adiós. Bye, bye. Muchísimas gracias, chicos, por ver esta entrevista, esta charla. A mí demasiado. Conocer de manera más estrecha a Natalia Martinson fue todo un honor. Y cuando me mande ese dibujo turbio se los voy a mostrar en todos lados. Espero que les haya encantado su línea en español de Miss Fortune. Y bueno, ya saben, ven, llame forever. Yo soy Alex y nos vemos en la próxima. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal!